Crecí en la zona roja, entonces de pequeña simplemente nosotros crecemos con una visión normalizada de la violencia. De niña en el pueblo en donde vivía que se llama el Bordo Patía, la guerrilla tomó el pueblo, destruyó los centros y al crecer no me di cuenta que no era normal, crecí que esto le pasaba a todo el mundo. Con los años cuando fui a estudiar fuera y cuando fui a trabajar en otras instituciones me di cuenta que las personas no tienen que pasar por todo esto.